¿Cuándo encontraron ustedes la pista donde empiezan a ver que hay irregularidad en estos procesos de compra, de licitación? Bueno, nosotros ya hace alrededor de un mes y medio que detectamos que había una cosa bastante extraña en esta licitación, licitación de equipos para compra antidroga, precisamente porque se adjudica la licitación el día 6 de julio y dos minutos después de la adjudicación, curiosamente, se procede a dictar la orden de compra, que es un proceso que no puede tomar dos minutos porque para emitir la orden de compra se requiere previamente la firma del contrato. Entonces esto nos pareció bastante extraño y nosotros ya habíamos hecho una investigación que publicamos en febrero donde diversas compras que se han hecho bajo el plan Frontera Norte, que es este plano de detección de droga en la frontera con Perú y Bolivia, se habían adquirido hornos para la incineración de drogas que no estaban funcionando porque no tienen resolución sanitaria, porque emiten más gases de lo que permite la norma, porque al incinerar la droga ponen en peligro, en riesgo a las personas que operan los equipos, por esta emanación de gases, por los residuos que dejan. Y también se había hecho una compra de furgones escáner con rayos X. Entonces se había dicho que estos furgones iban a poder escanear a gente en movimiento, iban a poder escanear casas en movimiento, vehículos en movimiento y por eso resultaban muy caros de comprar. Son equipos que costaron más de 2.000 millones de pesos y los hornos alrededor de 250 millones de pesos. Y los furgones de escáner tampoco se pudieron operar porque no tienen resolución sanitaria, debido a que la autoridad competente en la materia estableció que no se puede someter indiscriminadamente a las personas a radiaciones como las que emiten estos furgones, estos escáneres. ¿O sea, compra perdida, las dos? O sea, tienen problemas. Son dos compras que evidentemente son controversiales, son polémicas, porque se hizo un gran gasto, digamos, sin evaluar técnicamente la posibilidad de ocupar estos equipos como estaba previsto. Pero hasta ahí habría chambonada. Claro. Nosotros lo detectamos esto, lo publicamos en febrero, y evidentemente lo que hay es una compra que está mal hecha, que está mal evaluada, ¿no es cierto?, pero que involucraba alrededor de 2.250 millones de pesos. Entonces pusimos ojos sobre las compras de este plan Frontera Norte y nos encontramos con esta nueva compra que se realiza en julio y que es una compra de densímetro, que es una especie de escáner portátil, ¿no es cierto?, y de fibroscopio, que son unos equipos flexibles que permiten meterse, ¿no es cierto?, una camarita dentro de un ducto, los mismos con los que se hace la endoscopía, para ser más gráfico. Y que uno ve las películas también, ¿no? Exacto. Entonces, estos equipos, uno, los densímetros tuvieron un costo total de 1.218 millones de pesos y los fibroscopios de 600 millones de pesos, entonces estamos hablando de una compra de 1.800 millones de pesos más o menos. Y entonces nosotros nos dimos cuenta que, al menos los densímetros, eran comercializados por su fabricante en Estados Unidos en alrededor de 4 millones de pesos y habían sido vendidos en 19,6 millones de pesos al Ministerio del Interior. Sumándole al IVA, estamos hablando de 23,4 millones de pesos por equipo, y eran 52 equipos. Entonces, la diferencia de precio que hay entre la venta que hace el fabricante en Estados Unidos y la compra que hace el Ministerio del Interior es muy, muy grande. O sea, no resiste mucha explicación desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la utilidad o la ganancia que debiese generar al intermediario.